Quintana Roo, bajo el gobierno de Carlos Joaquín, se ha puesto a la cabeza de las acciones a nivel regional para enfrentar y resolver en sus costas el fenómeno del sargazo, coordinando esfuerzo con los tres órdenes de gobierno, gestionando con la presidencia de la república la atención a la contingencia, convocando a la comunidad científica para que asesore en los protocolos antes, durante y después del recale masivo y organizando un foro internacional con los países del Caribe que padecen del mismo efecto del calentamiento global. Ante la contingencia, el gobierno estatal ha logrado conjuntar el esfuerzo de la sociedad civil que ha salido a brigadas de limpiezas para recolectar el alga que llega a las playas antes de que este entre en descomposición. Son miles de jóvenes, hombres y mujeres que han logrado recolectar por cada jornada 100 toneladas de sargazo, superando el 50% del total de lo que levantaron el año pasado.